Qué de figuras y qué honor para un periodista. Mario Alberto Kempes y Diego Maradona. Diego, ¿qué debieras decirle a Kempes? ¿Qué querés decirle a Mario que lo tenés al lado? Bueno, gracias por lo que hizo Mario en el Mundial. Soy Mario Kempes e hice dos goles en la final del Campeonato del Mundo. Ardiles, cuidado, te las debas ir entre dos, bien, buena gambeta, entra Luque, enganchó para Kempes, peligro, tiró a gol, 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 gol. El segundo gol fue más complicado. Una vez que pateo, que le peguen casi por las costillas, John Bloch. La pelota iba tan elevada que venían dos holandeses. Yo no sé si estaba más cerquita de la pelota, o es que ellos eran lentos, o que yo estuve rápido, pero estiro la pierna. De alguna manera se ve claroso la pelota. ¡Kempes de guapo! ¡Gol argentino, Kempes, goleador del Mundial!